Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y una vez más ingresamos a sus hogares para hablar de salud. Sean ustedes muy bienvenidos. Comenzamos esta edición con la doctora Gabriela Novello, quien se refiere a los pezones umbilicados. Los pezones umbilicados o pezones invertidos son un motivo frecuente de consulta, que es una condición clínica que afecta mucho a las mujeres, bajando la autoestima e incluso puede afectar la lactancia. Es importante saber que este diagnóstico clínico de esta patología se puede realizar un tratamiento que mejora la morfología de la mama. ¿Cuál es la causa de los pezones umbilicados? Bueno, la causa puede ser adquirida o congénita. En los casos adquiridos pueden ser por mastitis o procesos inflamatorios e infecciosos de la mama, así como también patologías neoplásticas a nivel de la mama que generen un pezón umbilicado. Acá lo importante es obviamente ser diagnóstico de la patología de base y tratarla, y luego tratar la secuela que sería el pezón umbilicado. Y otra de las causas también es secuelas de quemaduras o traumáticas. Una vez diagnosticado esta condición clínica, se puede realizar diferentes tipos de tratamientos. En la mayoría de los tratamientos son tratamientos quirúrgicos, dependiendo del grado de pezón umbilicado que presente el paciente. Hay diferentes grados, son tres grados. El primer grado es cuando el pezón se logra evertir manualmente y permanece en esa posición por largo periodo. El grado dos es cuando el pezón se vierte con facilidad, pero una vez evertido se vuelve a umbilicar. Y el grado tres, que es el grado más severo, es cuando hay una imposibilidad para evertir el pezón, quedando retraído, umbilicado siempre. En estos casos, en la mayoría de los casos del segundo grado y tercer grado, el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es un tratamiento ambulatorio. Esto es importante que sepa la paciente que es ambulatorio, que se realiza con anestesia local, que es un procedimiento sencillo y que tiene una rápida recuperación del posoperatorio. Se pueden realizar diferentes técnicas, de técnicas que se realiza un colgajo, incluso una técnica que se realiza un picaturas a nivel intraareolar. Bueno, a modo de conclusión, destacamos que el pezón umbilicado es una condición clínica que afecta a la mujer, que el diagnóstico es importante realizarlo y saber la causa del mismo, y que el tratamiento logra una mejoría morfológica y estética de la mama. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Y desde Círculo Láser, su director, el doctor Eduardo Cesio Gallero, nos brinda las siguientes recomendaciones. Nuevamente con ustedes, para hacerles recordarles algunas cosas en las cuales tienen que prestar mucha atención. Por ejemplo, nosotros acá en el Círculo Láser siempre estamos diciéndoles algunas cositas, como por ejemplo, cuando vienen los pacientes y dicen que empiezan a ver distorsionado. Es decir, cuando miran una línea vertical o una línea horizontal o algunas figuras, y las empiezan a ver como medio onduladas. Bueno, eso ahí hay que prestar atención, porque eso puede ser a ciertas patologías relacionadas con la mácula. Entonces es importante que vengan, consulten, porque seguramente tenemos que mandar algún tipo de examen para descartar si es una maculopatía o si es alguna otra alteración. De ser una maculopatía, se verá si son maculopatías húmedas o secas, que tienen diferente tratamiento, y de ahí poder seguir al paciente y darle un pronóstico sobre la patología que tienen. Eso es muy importante porque hay mucha gente, sobre todo de los 50 años para adelante, que empiezan con estos problemas. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y el doctor Eduardo Castorena nos dice si es posible disminuir la posibilidad de padecer cáncer de mama. La adopción de un estilo de vida saludable puede disminuir muchísimo la probabilidad de que una mujer o un hombre padezcan cáncer de mama. ¿En qué consiste esto? Sabemos que las dietas ricas en carbohidratos, ricas en azúcares y ricas en grasas, principalmente de origen animal, tienen un alto impacto en la probabilidad del desarrollo de un cáncer de mama. De tal manera que una dieta muy balanceada, que sea baja en carbohidratos y que disminuye importantemente las grasas y las proteínas de origen animal, puede ser muy benéfica. Además de un alto consumo de vegetales, de frutas, de leguminosas y de granos. Por otra parte, hábitos como el tabaquismo y el consumo de alcohol se han relacionado directamente como factores de riesgo para poder desarrollar un cáncer de mama. El no hacer ejercicio, el sedentarismo y el sobrepeso y la obesidad también se han identificado como factores de riesgo importantes para esta enfermedad. De tal manera que eliminando en la medida de lo posible y en una gran medida estos factores, podemos disminuir importantemente el riesgo de padecer cáncer de mama. Un punto importante que vale la pena mencionar es que muy pocas mujeres durante su menopausia requieren de una terapia de reemplazo hormonal y esta debe de ser una terapia vigilada por un médico especialista. Las terapias de reemplazo hormonal largas y que no son vigiladas pueden llevar un riesgo muy elevado de desarrollar un cáncer de mama. Presenta Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. En Grupo Tivo Importaciones ampliamos tus espacios. Presenta Grupo Tivo Importaciones para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias. Hoy decidimos abrir con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre. Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. 2-411-2000 Para mi familia, siempre lo mejor. Hone. No más cloro en su piscina. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo llegará. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Hone. No más cloro en su piscina. La vida no es tuya. Salís a la calle y caminás mirando al suelo. Hacés cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando la iba a abrazar llegaba acá. No podía tocarme las manos. Ahora pues así. Esta era yo. Los grupos son todo. Son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mía. Ahora sí soy yo. Me quiero, me gusta. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también los podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. Hay momentos tan difíciles como inevitables. Y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Materterra contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Materterra. Muy cerca de la naturaleza. Más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas. Por el 0881. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Y en este espacio nos informamos sobre la baja actividad sexual en la pareja con el doctor Antonio Balatti. No se habla desde el punto de vista de por qué no se está teniendo o por qué ha disminuido esa actividad sexual en la pareja. Es importante en este caso que lo hable. Porque quizás la mujer, con no preguntarle a su pareja qué es lo que está pasando, está ocultando alguna enfermedad de él que realmente puede ser orgánica. Entonces, el abordarlo juntos hace que se pueda consultar de manera conjunta al médico como está surgiendo. Y muchas veces podemos ver, a veces es la mujer que determinada edad tiene alteraciones en la lubricación o le duele o prefiere evitar por diferentes razones orgánicas, como decimos dolor, sequedad vaginal, falta de deseo y deja que el hombre tome la iniciativa y si él también está pensando lo mismo, está pensando que ella no quiere, que ya se perdió la química esa que había. Entonces, cada uno piensa por su lado de que el otro no está queriendo tener actividad sexual y eso se va alargando en el tiempo. Entonces, le decimos a las parejas, sobre todo a las mujeres, también a los hombres, que estén atentos, que lo puedan dialogar, que es lo que nosotros le llamamos erotizar la pareja, poner un stop y poder hablar libremente de la sexualidad, pueden concurrir junto al médico especialista y le va a dar una visión global, tanto de él como de ella, de qué es lo que puede estar pasando y en conjunto podemos volver a tener aquella sexualidad de cuando se comenzó la relación sexual, que es posible y realmente muchas veces las parejas quedan sorprendidas con los resultados obtenidos. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y sobre las complicaciones del pie diabético, consultamos al doctor Oscar Villegas. Las complicaciones del pie diabético generalmente son graves. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que estos pies han perdido su capacidad de respuesta normal, han perdido su capacidad de producir el sebo adecuado, van a perder la capacidad de sentir, van a empezar a deformarse debido a que el tono muscular intrínseco, es decir, la fuerza que sostiene la estructura del pie, se ha perdido. Son pies deformados, son pies que rozan en los zapatos, son pies en los cuales una piedra que se aloje dentro del zapato no va a ser percibida por el paciente y el daño se va a perpetuar. Recordemos que el dolor nos protege del daño. Si usted se quema en una estufa, inmediatamente retira la mano. El paciente diabético no puede sentir adecuadamente. Entonces, un zapato que le apriete a una persona normal y no se vuelva a poner ese zapato, el paciente diabético no se va a dar cuenta y empezamos a ver lesiones como las que se observan en este caso, en los cuales ya el problema neuropático, es decir, el problema de enfermedad neurológica, de ausencia, de sensibilidad, se agrava como en el hecho de que hay pacientes que aparte de tener daño neuropático, tienen problema de irrigación, tienen un problema angiopático. Presentó Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. En Grupo Tivo Importaciones ampliamos tus espacios. La doctora Jacqueline Morales nos dice si es posible evitar la cirugía de cadera. Es fundamental el diagnóstico con el paciente, el diagnóstico clínico radiológico. Artrosis grado 2, grado 3 pueden salvarse. Consulte, consulte con su médico especialista en medicina regenerativa. No todas las caderas, todas las articulaciones coxofemoral tienen que ser operadas y sobre todo en pacientes jóvenes. Nosotros sabemos que hoy por hoy las ortesis duran solo 10 años. Entonces, tenemos que tratar de que llegar al paciente y darle la resolución para que esa articulación sea lo más biológicamente posible siga funcionando y que no vaya a un quirófano. También otra cosa que queremos dejar y que queremos tratar de inculcar en el pueblo uruguayo, en la población uruguaya, es que todo tipo de artrosis se hereda, sobre todo artrosis a nivel de cadera, a nivel de rodilla. Entonces, si nosotros tenemos un paciente de 50 años en donde vamos a tener consultas por un sobrepeso o por dejarte articular o por múltiples traumatismos que ha tenido debido a un deporte, también la causa genética influye. Entonces, si un paciente a los 50 años nos consulta, tenemos que tratar de ver sus hijos o sus hijas y si muchas veces no tienen sintomatología, muchas veces aparecen hallazgos radiológicos con una radiografía simple y quizás cuando ese hijo o hija tenga la edad de este paciente que hoy nos consulta, no tenga esos problemas. ojalá que en este país podamos llegar a ese tipo de instancia como se están llegando en otros países de primer mundo. Bueno, estamos para evacuar consultas y muchas gracias por su atención. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo llegará. Conversamos con la doctora Rita González sobre por qué es importante mantener en equilibrio nuestra flora intestinal. Cuando la persona tiene un empuje de síndrome de intestino irritable su intestino empieza a funcionar mal desde el punto de vista de la motilidad donde se ve alterada que tiene estreñimiento o lo contrario puede tener diarreas también. Se distiende se hincha todo lo que come le cae mal siempre tiene sensación de que todo lo que come la llena demasiado y empieza a elegir qué comer y cuando quiere acordar tiene muy pocos alimentos para comer. La hidroterapia de colon funciona en el síndrome de intestino irritable desde la higiene del intestino porque en el intestino irritable hay un desequilibrio de la flora intestinal que hace que se produzca mucha acidificación y exceso de bacterias que sí tienen que estar ahí pero no en la proporción en que se encuentran cuando están en un empuje que hay un sobre crecimiento bacteriano. Con la hidroterapia de colon lo que hacemos es poner al intestino otra vez en condiciones así que las personas que tienen síndrome de intestino irritable pueden favorecerse tanto durante el empuje para cortarlo como también para prevenirlo cuando empieza con los primeros síntomas inmediatamente se hace la hidroterapia de colon y el empuje se corta no llega a desarrollar el cuadro completo hold no más cloro en su piscina debido al ritmo de vida que llevamos hoy con la especialización que requiere cuidar una persona enferma es que dame servicio de acompañantes ofrece una solución integral y profesional al cuidado de sus seres queridos asóciese a dame y va a estar en buenas manos hoy y siempre en los momentos difíciles estamos nosotros 0800 8950 empresa certificada bajo la norma de calidad ISO 9001-2015 dame servicio de acompañantes para mi familia siempre lo mejor hold no más cloro en su piscina sabés lo que es tener la mirada triste vacía sin brillo no tenés energía no tenés ganas de nada tengo una foto este era yo mirá como cambié mirá como cambió mi mirada el grupo es fundamental porque te apoya te da energía te alegra te ceña un día dije voy a cambiar kilómetros por kilos ahora voy por la media maratón 21 kilómetros 21 kilos menos el éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet no tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas llame o envíe un mensaje para recibir más información comunicate por whatsapp hold no más cloro en su piscina hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción por eso en jardines de materterra contamos con el plan anticipación que además de tranquilidad te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses jardines de materterra muy cerca de la naturaleza más cerca de tus posibilidades atención las 24 horas por el 0800 8781 y sobre las medidas que se deben tomar ante un sangrado la nariz consultamos a la doctora Guillermina Ramírez las más importantes que están muchas veces confundidas con las personas en general es que tienen que hacer cuando una persona está sangrando lo más importante es que guarden la calma la persona en cuestión tiene que sentarse jamás se tiene que acostar jamás tiene que echar la cabeza para atrás lo importante es que se incline hacia adelante y que se comprima adelante porque la mayoría de los sangrados se dan en la parte anterior de la nariz entonces no es conveniente ni que se acueste ni que eche la cabeza para atrás lo importante es que tenga que estar sentada se inclina y se detiene aquí esto es generalmente lo que de entrada le va a ayudar muchísimo a la persona que está sangrando es muy importante que la persona que esté sangrando tenga una atención especializada por otorrinolaringología porque es el experto que va a poder dirigir su atención especialmente al lugar del sangrado y muchas veces va a poder resolverlo en una sola sesión pero también es importante porque como dije el hecho de que haya una desviación septal puede provocar un sangrado si hay una desviación septal es el momento de detectarla si hay un punto de sangrado que pueda ser accesible para el médico en ese momento lo puede resolver entonces implica una atención especializada un tipo de de enfoque y de revisión clínica muy especializado para que realmente el tipo de atención sea dirigido y sea resolutivo para la persona que está sangrando presenta CASMO elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMO estamos para cuidarte y nuestra asesora la doctora Laura Sánchez nos habla hoy sobre la relación de la odontología y la psicología hoy nos vamos a referir no solo a la parte estética y funcional sino también al impacto psicológico que genera en el paciente cada vez que viene a realizarse un diseño de sonrisa recordamos que diseñar una sonrisa va mucho más allá de lo visual no se trata de poner carillas en boca o implantes en boca sino de devolverle al paciente la seguridad la confianza y sobre todo la autoestima cuando nosotros realizamos un diseño tanto sea de un maxilar completo o de sectores realmente el paciente lo vive con mucha alegría solamente las personas que tienen la falencia de tener o los dientes en mal posición o una estética totalmente inadecuada saben y sufren lo que es el día a día lucir una linda sonrisa muchas veces puede hasta ser condicionante para la elección de una persona ante un empleo y psicológicamente para el paciente le levanta su autoestima le da más confianza más seguridad muchas veces los pacientes toman posturas viciosas para intentar ocultar esa falencia no hablan de frente ocultan su sonrisa y realmente hoy por hoy con la odontología estética es muy fácil a veces tal vez con dos o tres carillas únicamente transformarle la sonrisa a un paciente entonces lo que les queremos transmitir es que realmente lo que vive el paciente con cada diseño que aumenta su autoestima y su confianza es posible se puede es accesible y lo hacemos a través de un diseño que se animen a consultar porque realmente el bienestar el confort y un gran aumento en la calidad de vida se puede y es posible como siempre estamos a las órdenes y nos vemos en un próximo encuentro este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina el doctor Luis Espinosa nos habla sobre la resistencia bacteriana las bacterias con mayor resistencia están divididas en dos grupos una son los gram negativos como pueden ser la bacteria como Escherichia coli o esta familia de bacterias que se llaman enterobacterias algunas otras como pseudomonas que son bacterias que se presentan más en pacientes que están hospitalizados por un tiempo prolongado la resistencia bacteriana es un problema más frecuente en los hospitales aunque no es exclusivo podemos verlo en pacientes que vienen de la calle que tienen una infección con una bacteria ya resistente y en el otro grupo que son los gran positivos está uno el más conocido son los estafilococos o el estafilococo dorado que es una bacteria que puede ser muy agresiva y tener un nivel de resistencia importante y otro coco que se llama enterococo este se asocia más al intestino pero puede darnos infecciones en la vía urinaria o en la sangre infecciones en las válvulas cardíacas siempre antes de iniciar antibióticos sobre todo en el medio hospitalario se deben de hacer cultivos de forma obligada es muy importante y de esa forma vamos a determinar qué antibióticos sirven y no si logramos cultivar una bacteria ¿qué hacer para prevenirla? pues limitar el uso de antibióticos paradójicamente el mal uso de antibióticos que hemos hecho el uso indiscriminado favorece la resistencia bacteriana tiempos muy prolongados de tratamiento cuando no se requiere o usar más antibióticos de los que necesitamos favorecen la resistencia bacteriana y esto hay que limitarlo por otra parte hay algunas cuestiones donde se ha visto que los alimentos de origen animal que consumimos pueden tener cierta cantidad de antibióticos y esto también favorecer la resistencia bacteriana que ese es un tema que también se tiene que revisar presentó Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín depósitos y garajes prefabricados en Grupo Tivo Importaciones ampliamos tus espacios en Cooptica incentivamos la donación voluntaria de armazones para beneficiar a pasivos y jubilados de bajos ingresos comuníquese al teléfono que figura en pantalla o acérquese hasta nuestro local de lunes a viernes de 9 a 17 horas o los sábados de 9 a 13 horas somos Cooptica la mejor forma de ver el mundo y de esta manera nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante y que prevenir enfermedades es un compromiso de todos los esperamos la próxima semana aquí en la pantalla de su canal ¡Gracias!